¿Cómo se puede hablar de muerte, hablar de suicidio, hablar de acompañar a personas en estos procesos de vida? Está todavía muy estigmatizado tanto la parte de quien lo vive como solicitar apoyo y ayuda. Hemos guardado muchos silencios que nos están haciendo pasar muchas facturas y estamos dándonos cuenta con evidencia y con intervenciones bien puntuales que podemos transformar la vida de las personas, que hablarlo a veces no es suficiente, pero que sí nos da pautas para hacer planes de acción diferentes que impacten en la calidad de vida de las personas. Aquí vas a aprender técnicas y estrategias. ¿Y qué se requiere? Compasión. ¿Qué se requiere? Contactar con otro humano. ¿Qué se requiere? Crear un vínculo terapéutico, que es ponerte al servicio de la historia de otra persona, de otro ser humano, para acompañar en el dolor, para acompañar en lo que siente y que sepa que no tienen por qué pasar por esos momentos de dolor solos. Es un módulo de autocuidado muy bello en el que no solamente estamos viendo la parte estructural del autocuidado, de la respiración, la postura, el ejercicio. Estamos aprendiendo realmente que el mejor autocuidado y el mejor acompañamiento que podemos llevar a cabo en la vida es siendo fieles a nosotros mismos, conociéndonos, develando cuáles son nuestros miedos más profundos, nuestras motivaciones más profundos y partiendo de allí para crear una vida de plenitud. Pero lo que es más importante para una persona que elige acompañar procesos de suicidio es un llamado interior. Ese llamado interior de saber que pueden transformar el mundo, de saber que su presencia, su historia, su experiencia cambia vidas, que puede salvar vidas. Si escuchas el llamado y te preocupan las habilidades o las estrategias, aquí las vas a aprender. Soy Alicia Roca Cobordán y estamos aquí en el programa de consejero para la prevención del suicidio de UTEL.